Bueno, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Y bueno, acá estamos para continuar con la siguiente parte del Alien Isolation. Pasaron unos minutos, creo que una hora. Tomé un respiro porque no está fácil esto. Así que bueno, en esta hora que estoy grabando esto son las 4 de la mañana. Debido a que no estoy grabando con Fraps, ustedes no están viendo los logros. Ahora tengo la interfaz de Steam abierta. Ustedes ven el cursor nomás, pero bueno. Tenía ganas de ver si podía sacar algún logro acá para que cuando lo juegue de nuevo no se me haga tan difícil. Aunque en realidad si lo voy a jugar en fácil o en normal se va a ser mucho más fácil, pero bueno. Acá hay un logro que dice matar a un androide utilizando solo la herramienta de mantenimiento. Que creo que es lo que voy a hacer ahora. Voy a intentar matarlo solo con la herramienta de mantenimiento. Vamos a ver. No me acuerdo muy bien cómo era el combate contra ellos. Yo sé que no era fácil, pero no me acuerdo mucho más. Así que vamos a probarlo. Vamos a ver si lo puedo matar. ¿Cuál era? Bueno, con el click común. Click izquierdo. Así que vamos a ver cuántos golpes aguanta. A ustedes no les va a salir cuando consiga el logro, pero bueno. Si lo logro matar. Bueno, logro, ¿viste? Voy a ir a la ronda. Van a ver que el logro me lo dan. O sea, no lo van a ver, pero el logro lo voy a conseguir. Y bueno. Sí, no sé. Tenía unas pequeñas ganas de un reto personal. ¿Viste? Voy a intentar matarlo. A ver. Antes de que logre salir. Quiero pegarle. No, no le puedo pegar. Hola. No, 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 no. ¡Buy! Hijo de puta. No me acordaba que se defendían tan bien, ¿viste? ¡Buy! No. Definitivamente no. Definitivamente no era esta la manera. No. Voy a cargar la partida. No era así como lo tenía que hacer. Creo que lo que tengo que hacer es irme... Irle por atrás y pegarle un golpe. Vamos a intentar eso. Y si no, ya lo sigo haciendo normalmente porque si no... Uy, se me acaba de salir el coso del auricular. La concha de su madre. Y si no, vamos a seguir... Haciendo lo que estaba haciendo antes que me morí por boludo por romir el techo. ¿Saben qué debería intentar hacerlo? Cuando lo juegue en mi otra partida. Un poco bludo. ¡Uuuh! ¡Qué hermoso! Se va afuera. Creo que me da tiempo y todo, ¿eh? Para hacerlo sin tener que esperar lo que esperé antes. A ver. Listo. Dios mío. Lo pudo hacer corriendo sin necesidad. ¡Qué boludo que soy! ¡Qué boludo que soy! Lo podía hacer sin necesidad de esperar a que diera toda la vuelta. ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! Bueno. Ahora solamente tengo que darle... Hacerle la envolvente. ¡Chau! Listo. Nos vemos. Ahora tengo que tener cuidado con el techo. ¿Ven que tengo la mente más... Como más suelta? Y se me hace más fácil. Tengo que estar atento al techo. Cuidado ahí. Dios mío. Las luces. Me va a dar... Me va a dar un ataque epiléptico esta mierda. Cuidado con el techo. Tengo que ver el mapa igualmente por las dos. Llego al final. Lo veo a la derecha. Si acá lo veo a la derecha, porque es a la izquierda. Ok. Bueno, al menos sé que no baja. Por ahora. A ver. Bien. Supuestamente debería... ¡No! ¡No! Me confié en el último... No puedo ser tan pelotudo. No puedo ser tan pelotudo. A ver. Curación. Vamos a... Concha. Sución, curate. Ah, R para activar. Ah, aunque no me acuerdo si me curaba toda la vida o no. Porra eléctrica. Debería ser la porra eléctrica, eh. Debería probarlo con el... Con el androide. No, pero seguramente se defiende y me va a cagar, así que. O no sé. No, no hace boludeces. No sé por qué. Sí, a ver. Vamos a probar darle un golpecito. ¿Qué pasa? Voy a probar, eh. Seguramente se defiende y me cagar, pero bueno. Primero voy a activar la puerta. El sistema, el coso, la alarma. Ahí está. Vamos. Vamos. Ahí. Esto. Esto y esto. Bien. Vamos a ver. ¡Uy! Es hermoso. Eh, bueno. Me dio dos logros. Tratamiento de choque y aturdido. Esto es hermoso, boludo. Toma la concha de tu vieja. Uy, no, 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 no. Era un chiste, boludo. Era un chiste, boludo. Era un chiste. Chao, nos revimos. Me encantó, eh. Cómo se la apliqué. Uy, viene atrás mío. Qué rompepelota. Cuidado. Espérate que me voy a curar porque... Uy, viene atrás mío todavía. Qué rompegúe. Vienes por ahí, ¿no? Sí, excelente. Por ahí. Cuidado con el techo. Listo. Vámonos a la mierda. ¡Listo! ¡Ah! Esto tiene que pasar, ¿no? ¡Ay, la puta madre! Eso es una trampa. No sé si para él o para el xenomorfo. Para cualquiera que entrara. Mierda. Qué hermoso que se ve el fuego, che. Escapa. Bueno, el xenomorfo no está. Obviamente no está muerto. Vamos, vamos, vamos. ¿Para dónde, boludo? ¿Para acá? Uh. No, no era por acá, creo. A ver, vamos a escucharlo. Dios mío, veo todo ahí, doble. En el hospital. Nadie parece saber nada. Doctora, si hay algún problema importante para la salud... Bueno, puse pausa, creo. La gente tiene derecho a saberlo. Trabajo por mi cuenta. Soy imparcial. No estoy afiliada a ninguna corporación. Me vendrá bien cualquier declaración que esté dispuesta a hacer. Llámeme. Bueno. A ver, pero es que quería ver algo. Listo. Vámonos. Ay, soy un boludo. Me estoy sacando vida estando acá. Soy un boludo. No me había dado cuenta. Qué pedazo de pelotudo. Qué pedazo de pelotudo. Se puede abrir la puerta. Qué boludo. Me estoy sacando vida. ¿Para qué mierda es esto? Acá no hay nada. ¿Salvo la cinta? No hay nada. Vamos, dale. Abrí. Uy, soy un boludo. Dale, papu. Papu. Abrí la puerta. Encima la cerré yo, los machitos. Abrete. Abrete que me voy a morir. Qué conchoso. Ay, qué boludo que soy. Por acá no es. Por ahí tampoco. Usar. Ay, qué boludo. Ahí viene a escalir. Bueno, a veces no me da. Tecla movimiento arriba. Vamos, dale. Dale. Si más, sigo perdiendo vida mientras hago esto, ¿eh? Dale. Uh. Ay, ay, ay. Tomamos un poquito alto ya, ¿eh? Vamos, dale. Por favor. Por favor. Dale. Dale. Ay, no. No, 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 no. Falta que aparezca el puto xenomorfos. Uy. Ay, listo. Ya está. Ya pasó lo peor. Ay, ya está. Listo. Lo peor de esta parte. Porque lo que se va a venir seguramente va a ser un dolor de huevo. Tiene que crear bastantes, ¿eh? Y creo que voy a necesitar... Este... ¿Cómo es? Voy a necesitar material para... Sí. Componente adhesivo voy a necesitar. Si quiero mantenerme vivo por más accidentes de esto... Dios mío, qué hermoso que se ve el juego, ¿eh? Se ve hermoso. Igual yo soy muy conformista también con los gráficos, ya lo saben, pero... Sí, se ve hermoso. Bien, creo que esta vendría a ser la parte... Yo subí la... Seis, siete. Esta vendría a ser la parte ocho. Porque es el tercer video que estoy grabando. No puedo creer que lo haya reanudado, Dios mío. Después de tanto tiempo. No, necesito componente adhesivo. Va, necesito no, sino que me gustaría tener. Oh, qué hermosa la música. Me hace acordar a las pelis, la música. Está bien adaptada la mierda. No es así. Bueno, no hay otro camino, así que... Vamos. Ir al Six Zones Synthetics. Me dio un logro en la trampa. ¿Qué es el logro? ¿Qué significa? Debe ser algo de pasar al nivel, ¿no? Completa la sexta misión. Debe ser algo de pasar al nivel, ¿no? No hay otro camino. ¿Saben qué? Cada minuto parece un culo abriéndose. Me da una sensación de raro esto. No veo a la alien hace rato. Cosa que me reconforta, pero a la vez me preocupa. Porque en el momento en que aparezca, seguramente no me lo espere. Desde que le pasó lo que le pasó hace poco... Debe estar reglándose las heridas. Y es que lo hirió. Mierda, los cables. Alta fibra óptica, papá. Era re grueso esto. ¿Qué? No, ya lo vi. Debe ser el puto Xenomorph. Hijo de puta. Busca un cilindro de compresión para reparar el ascensor. Oh, está lleno de enemigos. Vamos a guardar. Había un logro de conseguir el botiquín, ayudar a tu compañero, no sé qué. Y huir de comunicaciones. Creo que era un logro. Sin matar a ningún humano. Yo me pregunto, ¿cómo carajo haces para no matar a ningún humano? Igual aunque lo quisiera hacer ya es tarde, porque... Eh, bueno. Porque ya los maté, ¿viste? Ya maté a humano. Encima la batería se me está acabando y no me acuerdo cómo se recargaba la batería. Bueno, ahí se cargó solo. Creo que en realidad si le buscas la vuelta podés pasarlo con sigilo. No, me vieron. Me vieron. Me vieron. No. Me vieron porque yo me confié y me puse muy en su rango de visión. Ya me lo voy a tener que matar a todos, ¿eh? ¿O no? En realidad depende de dónde tengo que ir. Dependiendo de a dónde tengo que ir. Y por dónde salga también. Oh, ya está, mirá. Me voy. Y nos vemos. Chau, chau. Alto sigilo involuntario, ¿viste? Bueno. Ese es el xenomorfo. Ese es el puto xenomorfo, hijo de puta. Hijo de puta. Encima no puedo saltar, no puedo subir esto. Ah, escalerita. Ay, lo escucho. Lo escucho al hijo de puta. Cuca del puto cilindro de compresión. ¿Dónde está? Me engala, no. Uy, un fiambre. Ah, un androide. Uy, cuidado que no me vean de ahí abajo. Hijo de puta. Está acá. Está justo acá arriba, amigo. ¿Está a la vuelta o estoy acá? ¿Qué hice? Bomba de humo versión 2. Bomba de humo a lo mejor la uso, ¿eh? No, no hay un punto guardado, pero no. No sé, che. El puto cilindro de mierda. No sé dónde puede estar. Y creo que voy a terminar yendo a donde están los tipos. Que es lo que quiero evitar, ¿viste? Creo que sí, ¿eh? Muy bien. Uy, componente adhesivo excelente. Pack de recarga, ¿no? Me olvidé la mayoría de... Las funciones de la mayoría de los objetos, ¿eh? Busco modo de abrir la puerta al almacén. Tarjeta de acceso requerida. Usa el androide. Me va a atacar, hijo de puta. Me va a atacar el hijo de puta. Bueno, a ver. Puta madre restablecer la corriente. Encuentra la manera... Che, ¿cuántas cosas tengo que hacer? ¿Me estás dando una, dando dos? Ay, no. Yo estoy corriendo porque estoy confiado. Espero que no... A ver, espérate porque... Sí, busca un modo, busca un modo, busca un modo. La puta madre. Punto de 6. Hermoso. Usar. Sintonizador de acceso nivel 2. Uh. Bueno, eso me va a servir. Detonador. Vamos a guardar. Bueno, hasta ahora no está costándome mucho avanzar, que digamos, al menos una sola parte donde pueda avanzar normalmente y olvidarme de que está el juego difícil. ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, la puta madre! ¿Dónde carajo tengo que ir? Si me dice no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Ahí arriba tengo que ir. ¡Ah, la escalera! ¡Qué boludo que soy! Estoy escuchando que... ¡Ah! Bueno. Me confié demasiado. Pero demasiado, demasiado. Porque me apareció y me hizo miedo. Digamos, ¿me confié demasiado o vamos a correr otra vez? Y ahora vamos despacito. Vamos. Tranquila. Ahora se abrió la puerta y estaba acá, ¿viste? No tenía ni puta lógica, pero aparecía. Sintonizador de acceso, ¿no? Esto... 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 ¡Ay, lo escucho! Detonador... ¡Uy! Componete adhesivo... ¡Oh, miren! ¡Mami! ¡I want the six on synthetic! ¡Oh! ¿Qué hice? Ah, sí. A ver... Android de asistencia... Dalo si les interesa. Único interesado. Único interesado. Smife, soy Spedding. Sabías muy bien que esa gente eran los únicos interesados en el sistema Apolo de Sebastopol. Y tuviste que joder la presentación de los androides. Ya no les interesa. Yo me quedo sin paga extra, tú sin tu media participación. Y a saber qué pasa ahora con la directiva. No veas cómo me cabrea. ¿Quieres saber qué es lo que más me jode? Tener que quedarme en Sebastopol para desconectar a los sintéticos. Mientras tú te largas. Espero que no tengas pesadillas al volver a casa, imbécil. Bueno. Sistema error. Bueno, al menos conseguimos un poquito de material. Estuvo bien. ¡Ay, la...! ¿Qué mierda? ¿Qué carajo? Uy, está todo lleno de gas tóxico. Me da un punto de guardar. Tal vez debería cargar, ¿eh? Porque me quité vida y... A ver. ¡Ay, qué carajo! No importa. Cargarnos otro. Ahí está. No, todavía no me voy a curar. Vamos a activar esto y voy a guardar después de que activemos esto. Esto... 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 Esto y esto. Me dio un logro pirateo de seguridad de Sixxon. Listo. Ahora vamos. No sé cómo entrar ahí. A lo mejor debe ser algo de purificación de aire, algo así. Pero no sé dónde está, así que... No importa. Vamos. Encima lo logro, decía, registro de audio como 100, son... Decía, como para ponérmelo a buscar en la partida. Esperen que me voy a curar porque... Ahí... Ah, bien. Dice el tope hasta donde me curo. No lo había visto eso. Despacito porque... Con eso me apareció el alienante. Pero tené cuidado. ¿Me va a atacar? Bueno, por ese diálogo creo que me está queriendo decir que me mantenga al lado de él, cerca de él. Hola. ¿Me matas? ¿En qué puedo ayudarla? Necesito un filtro de compresión. Almacén de componentes. Alguien. Sí, 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 sí. Le saqué una captura. La cara que tenía. Dios mío. Bueno. Lo acompaño. No estaría para pegarle un golpe así, ¿sí? Está en la nuca. Puff. Estima que tiene como la nuca bollada, ¿no? Ahí está acá, donde necesito entrar. Listo. Esto va a ser medio puzzle, supongo, ¿no? Eh, se va a electrocutar. Se va a matar. Eh. Bueno. Me queda de ver otro logro. Admiro su pureza. No sé qué. Después los leo todos. Eh, bien. No sé qué acabé de hacer. ¿Qué carajo estoy haciendo? O sea, subo esto. ¿Pero qué hago al hacer eso? Bajo o subo. No entiendo qué es lo que logro. Al hacer eso. Pero bueno. Encima no puedo saltar. No tengo... A ver. La verdad no tengo idea. No sé. No sé de qué manera tengo que orientar esto. No sé. No sé. Porque dice que está al otro lado. Pero ¿cómo llego al otro lado? No entiendo el puzzle. No estoy prestando la atención suficiente. Como por... La atención que debería prevencer. ¿Por qué se bloqueando? ¿Por qué se bloqueó? Lo que soy. La puta madre. La puta madre. Yo no estaba viendo que... No había... No importa. Vamos. No. No había... ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ah, ¿puedo pasar por acá? Es que soy un pelotudo bárbaro Dios mío ¿Qué fue? Ah, me asusté Digo que estaba al final de este pasillo Eh Supongo que estará ahí, ¿verdad? Tengo que desactivarla Ok ¡No! Ah, decía algo de compresión No lo había visto ¡Bue! Si se giraba Se bajaba azul Esto No Funciona Yo voy a probar a bajar todo Supongo que será eso lo que tengo que hacer Ah, no, ya está Ya se apagó Qué pelotudo Este debe ser, ¿no? No ¿Algo acá? ¿Tampoco? ¿Dónde es entonces? Tiene que ser por acá Estos Todo apunta ¿Qué es acá? Bueno Parece que no Decía al final del pasillo Y el pasillo era este ¿Y qué tendría que estar acá? Y no está acá ¿No será esto que estaba acá? Que no leí el nombre bien que era ¡Sí! ¡Qué pedazo de pelotudo! Listo Ya está Ya está Ahora tenemos que volver Espero que el alien no me viole ¿Por dónde era? ¡No! ¡Qué! Bueno Es lo que tiene, ¿no? Que se vaya bien a cagar esto Al menos activé la mierda de ahí O no la activé siquiera No me acuerdo si activé antes de guardar o no Vamos a sacarlo Sí Bien No, creo que era por acá No, o sea Me tengo que bancar todo el diálogo otra vez La puta Dale Dale ¿Dónde había otro coso para guardar? Por arriba, creo Había otro coso para guardar Creo que voy a ir caminando nomás No voy a correr Aunque tarde más Creo que no voy a correr Porque si no Dale Si Vale Vale Se le nota ahí La voz de entre miedo y odio Que le tiene A los putos androides Listo Ahora si moriste todo lo que quieras Hace lo que quieras Me chupa un huevo Yo me voy a poner a bajar todo esto Que no estoy muy seguro Si hay que bajar todo esto Si directamente con apretar el botón Ya basta y sobren De verdad Vamos a hacer la prueba Uy Se murió el pobre Vamos a apretar el botón Vamos a ver si con eso basta O si hay que hacer algo más Apreto el botón Empiezo a bajar este Si, ya está Era solamente eso No, no lo agarré Lo buggeé No, no Ay, me asusté Bueno, si está buggeado Lo buggeé Lo buggeé Pero no hay problema Vamos a ir caminando No, no, no Me morí Hola muchachos No Quería que los mate a ellos Ay, eso es horrible Pausé un ratito ¿Saben qué pasa? Que creo que siempre Va a salir de ahí Siempre va a salir de ahí A ver, espera Quiero Comprobar algo Creo que lo voy a dejar hasta acá Un pedacito cortito Nomás sería el video Pero Es que avanzo muy poco Porque empiezo a morir Y 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 a morir Vamos a intentar una vez más ¿En qué puedo ayudarla? Necesito un cilindro de compresión Cualquier cosa que les aburra Simplemente Adelantele el video Y ya está Hasta que pase la parte O que no A lo mejor no la pasa Pero ese hijo de puta El xenomorfo Creo que va a salir Siempre Pero siempre Ya van dos veces Que me sale en el mismo lugar Así que creo que voy a Que voy a necesitar algo de esto Porque si no Molotov A ver Vamos a crear un molotov Cuando aparezca Le voy a tirar un molotov Uy, que lindo que se ve Cuando aparezca Le voy a tirar un molotov No le van a quedar Ganas de joderme Pero que No sé cuánto tardará En tirarlo Ni nada Va a ser el primero Que tiene un molotov No, pero tenés que ponerle Bajar No soy A ver A ver Soy un boludo Porque estaba como Tratando de apagar La electricidad Antes Y no era necesario Si ya sabía Que el coso estaba acá No sé por qué Me puse a apagar La electricidad Como un santo pelotudo ¿Era algo la electricidad? Supongo que sí, ¿no? ¿Podría intentar? No Vamos a equiparnos R-colocar ¿Cómo R-colocar? Yo no lo quiero colocar Viste Lo quiero tirar, boludo A ver Botón derecho El ratón Botón derecho El ratón Apuntar Hijo de puta Ahora no salís De ahí Sos un hijo de puta Es un hijo de puta Porque ahora no salís Encima no era por acá Sí, ya ven Que ya me estoy mareando Wey, despacito Cualquier cosa Tengo un molotov En la mano No dudaré En usarlo Por acá Por acá Cuidado No Están en un ducto, ¿verdad? Sí, están en un ducto O es un humano Ay, la puta madre Estoy aquí Ay, un save Listo Ya está El molotov El molotov Lo hice para nada Tal vez me sirva más adelante No lo voy a soltar El molotov Me estoy poniendo nervioso Estituye Bueno, volvamos Volvamos Me perdí, ¿sabes? Uy, ya me habrán escuchado Qué burles Ahí está el ascensor Por acá Como hicimos antes Eh, me voy a sacar El molotov Total No creo que me aparezca Acá abajo Aunque lo tiene Me voy a terminar Matando yo también Ay, hijo de puta Espero que no se aviven De abrir una De las entradas De esta Porque si no Estoy al horno Vamos a salir por ahí No sé qué me va a esperar Arriba, ¿eh? ¿Habéis oído eso? No Me vio Me vio No No ¡Bue! Me mata De tres tiros De tres Tiros Me mata Obviamente Muy real El juego Y hablo en serio O sea, de un tiro Ya te deberías morir Bueno, al menos Es piadoso Y te deja que te mueras De dos tiros En vez de uno Pero qué hijos de puta ¿Cómo mierda? Se supone Que tengo que hacer O a lo mejor Me equivoqué Y era por otro lado No me importa Que sepan Que estoy acá No, nadie Pero es que me muestra El coso Como que era Por abajo Por las cosas Sí Las conchas Sí, dale Pónganse en estado De la arma Digan Ah, ¿qué ha sido eso? Chupa, güey Ahora acá me agarren Y me matan No Escucho al alien Estoy escuchando al alien Ay, no tuve que haber corrido ¿Qué está pasando? Acá si viene algo complicado Porque apenas salga Me va a ver el negro Si es que está en el mismo lugar Me va a volver a atacar Ay, me parece Que se va a armar La podrida Ay, sí Se armó la podrida Uy Escuché tiros Uhhh Ahí agarró a otro Desapareció el punto Ahí está acercándose al otro Yo no fui Yo no fui Concha de la lora La presión Que me está metiendo esto Es por acá Igual Es por acá No No, no, no Viene para acá Viene para acá Viene para acá No No, no, no Molotov 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 No 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 lo alcanzé a tirar Me equivoqué Me equipé La solución de mierda Para curarme Me puse nervioso Y me morí Ah, qué rabia Encima la Bueno Tuvo buena Porque los mató Y me abrió el camino Pero Pero la cagué Bueno, voy a correr Un poquito a propósito A ver si ¿Por dónde? Encima me olvido ¿Por dónde es Quiero llamar la atención Que aparezca Al alguien Que se los mate Otra vez Vamos otra vez No, esto No, qué pelotudo Pensé que esto Era como una especie De atajo Pero no Tengo que irme por acá No sé Porque ahora Cuando salga Va a estar el negro Hijo de puta No, no No está el negro Ahí está 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 Vamos 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 Que no te ve 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 Mirá que cerca que está Batch Vamos a usar esto y después voy a guardar Listo Ahora voy a guardar Listo Ahí está A la planta de fluido sintético Bueno, está difícil pero estamos avanzando Al menos pierdo y pierdo y pierdo Pero avanzamos Encuentro la salida a la planta de fluido sintético Guardo otra vez Listo Me gusta el sistema guardado Tan original Uy, me asusté Encima el reflejo va a agacharse Si el alien te ve te va a matar igual aunque te agache Bien Hay una escalera Pero también está esto Me abujo a la escalera y esto llevaban al mismo lugar A ver Creo que esto lleva a donde llevaba la escalera Uy, la concha A ver, para donde es Ah, no tengo Ah, no se le dio Porque hay un punto de guardado acá Muy extraño Muy extraño A ver Sí, creo que va a tener que matar a Lordoch Sí, creo que sí O no A ver Sí, hay que matarlos O tal vez no O sea Tal vez haya una manera de hacerlo sin matarlos Tirando alguna granada de humo o algo Pero ¿Me atacan? Sí, tienen pistolas Me queda la duda si me atacan o no ¿Hola? ¿Me atacas? ¿No? ¿No me atacan? Bueno, estaba seguro que me iban a atacar O están buggeados O no sé Pero no me atacan Ya no, a ver Güey Por acá había venido Qué pedazo de pelotudo Me bajé para ¿Saben que no entiendo? O tal vez esos dos eran mis compañeros Y no los reconocí Vistas Es tanto que no juego Que no los reconocí Dios mío Sería tan pelotudo Si lo eran Y no los reconocí Creo que pasó eso No sé No nos reconozco No No son No, es por acá Nada Nada que ver lo que estaba diciendo Si no hubiera habido Cinemática Había habido No me hubieran hablado Que burdo Por acá no había venido ¿Saben que me estoy mareando? Porque no estoy prestando atención al entorno Me pongo a hablar huevada No, no Yo había venido por la rampa esa de abajo No Estoy diciendo cualquier cosa Ya el sueño me está afectando Son casi las 5 de la mañana Vamos En un logro Un hito del progreso Bueno, me está yendo bastante bien Si tenemos en cuenta Que no estoy usando los objetos Que tendré que usar Ve a la estación de tránsito Del CIMED A ver Un hito del progreso Séptima misión completada A ver cuánto voy grabando 50 minutos Sí Creo que lo voy a dejar hasta acá Gente por ahora Muchísimas gracias por ver Gracias por la paciencia Que lo tuve pasado Qué hermoso soundtrack Dice Tomorrow Not together Theater ¿O no? Porque hay un signo ahí Un signo de igual Así o no sé No entiendo No sé si dice Tomorrow together O sea Mañana juntos El mañana juntos Igual no hay futuro O algo así No sé La verdad Mi inglés es muy choto Así que Bueno Nos estaremos viendo En el próximo video Gracias por ver Y Chau chau Me quedé leyendo eso Nos vemos ¿Qué es eso? No sé ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más ¿Qué es lo que más? Gracias.